y es que usted a veces dice que las asignaturas más manipuladoras son la geografía y la matemática la geografía bueno ya ha hablado bastante usted de esto yo creo que me gustaría que hablas un poco de la matemática porque porque lo ve así la matemática es muy manipuladora porque usted cuando me muero un argumento en matemática con más peso es decir la matemática se vende como la matemática es una ciencia bellísima es hermosísima no es una disciplina interesantísima que a mí me gusta mucho y me gustaría mucho saber de ella yo leo me gusta leer divulgación matemática yo no soy matemática ya me gustaría saber pero me gusta la divulgación matemática me gusta así saber la vida de los matemáticos lo que inventaron y así pero bueno quiero decir que la matemática ha llevado a ser como un como un sinónimo de precisión de forma que usted coge un argumento dice que el sabayón lúmulo es bueno le pone un par de ecuaciones un par de cosas detrás y ya está no parece que si el argumento está envuelto matemáticamente tiene como más tiene como más fuerza tiene como más más poderío no y por eso se usa porque entonces las 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 estadísticas los datos que la economía no son oficiales vienen acompañados de en este caso de estadísticas no de matemáticas pero que tienen una base matemática también entonces tengo que es esa idea y sobre todo las ciencias sociales parte con un argumento una expresión una teoría expresada con ese tipo de formalismo como que es más riguroso entonces parece que como que si usted tiene un argumento verbal y usted me enfrenta a un argumento matemático parece como que tiene usted más razón que yo sí sí es verdad y eso es lo que es lo que discuto no es que la matemática en sí no no vale pero se enseña de tal forma que es como una ciencia sin valores una ciencia neutral pero súper rigurosa súper precisa y seguramente lo es pero el problema es que no se usa esa precisión ese rigor se usa para fundar o reforzar momentos que no son imprecisos ni rigurosos yo lo digo por un motivo yo cuando voy a hablar de esto cuando voy a una biblioteca de económicas a la facultad por ejemplo y veo revistas marxistas analíticas usan una formulación matemática desde el marxismo veo que inician los analíticos que usan el que en ese mismo veo chicarros o monotaristas analíticos pero vamos a ver son ideas que son básicamente distintas entre sí a veces incompatibles como es que pueden las tres justificarse de forma o por más no pueden ser porque lo que están diciendo son cosas distintas son escuelas distintas tienen presupuestos de patria distintos con mucha matemática las que pongan siguen siendo guinecianos siguen siendo monetaristas o siguen siendo marxistas entonces eso es lo que di otro debate es que es un debate que tiene la escuela austriaca y que reabre de nuevo la escuela austriaca es si la matemática es la mejor digamos mejor metodología para entender la acción humana es decir se puede formalizar la acción humana o sea usted responde a una función es decir dos amas dos bremas dos c al cubo tal y ya sabe lo que hace usted no no es una es una tontería lo que estoy diciendo no es decir en última instancia si se puede formalizar el mercado se puede formalizar por el mercado son acciones y por lo menos no hay no hay igual que no es el estado no existe ontológicamente el mercado tampoco existe ontológicamente llamamos mercado a un conjunto de cambios intercambios entre personas pero al final son cambios entre usted y yo ese cambio entre usted y yo implica que usted le compra una tercera persona a la tercera persona le compra otro usted esa tercera persona esa persona lo compra en un almacén pero al final son cambios entre personas a eso le llamamos mercado pero no tiene existencia ontológica pero la idea de que se puede nacionalizar o establecer una función de cómo va a funcionar el mercado tampoco la creo esto lo explica con y miros que en morges a la ley es un libro muy que es que tienen que es poco conocido no sigas ha traducido dejando como la ciencia la ciencia económica de 19 tenía como una especie de envidia de la física entonces de que la física era rigurosa que los ángeles volaban que había electricidad que había cosas no no es el 19 no volaba en el 19 pero bueno que la electricidad que había telégrafos que había que había todo tipo de cosas que había máquinas y así y lo atribuían a las virtudes de la física que era una ciencia precisa que la verdad estos dos querían ser tan precisos como ella entonces empezaron a imitar los procesos de la de la física estarían a hacer ecuaciones a matematizarla a usar conceptos como el de equilibrio por ejemplo el de fricción que siempre el equilibrio es un concepto físico y empiezan a usar conceptos de igualdad pero es un concepto matemático no es un concepto de ciencia social y el de eficiencia también es eficiencia también eficiente es un motor diásel pero no podemos decir que una política pública es eficiente porque el motor diásel es eficiente que consume tantos litros por kilómetro o tantos litros donde se pone una potencia y es más eficiente que otro motor diásel que consume más ahí sí que una política pública o otro tipo de cosas o un sistema económico no podemos decir que es más eficiente que otro claro pues si a la domesticación no saca el sitio pero la idea es esa estamos importando conceptos de la física muchos de ellos y son conceptos que para mi modesto no son valiosos para la ciencia social si es un poco la religión de la ciencia casi no es una especie de limitación servil de que no tienes confianza en ti mismo y ves como que el otro es riguroso y tú quieres que el gobernante cuando tú cuando hables tú que sea la palabra como de dios no oye que sea así como la verdad y dos más dos son tanto para ganar prestigio digamos dentro del día en el mundo político para partir con el mundo social lo que digo yo si se hace esto se pasa tal cosa entonces ese tipo de cosas como bien que por la mera verbalidad no le hacía el caso quiero reforzarlo también en un momento lo que fuera es la tesis de miros que no sé si la ven correcta o no pero algo de veros pero similitud tiene no no es una explicación porque antes de antes de la revista de economía no usaban matemáticas rechazaban matemáticas después hubo un cambio y ahora son todos los revés sí de hecho muchos austríacos son buenos matemáticos y no las usan igualmente no sí no no por ejemplo robert tenía que tenía estudios o un grado de matemáticas y mis hijos conocían tenía estudios no era matemático pero sí que sabía de esto su hermano sí que era un matemático por ejemplo un estadístico muy famoso de fechas promiscas no pero sí robert tiene estudios no vale no vale para esto no no es necesariamente ignorancia de las matemáticas es es que dicen que no es no es algo apropiado a día a día de hoy se usa mucho tener metáforas biológicas el título de como la la biología fue ganando cada vez más peso a lo largo del tiempo se usa se habla de evolución y cosas por eso se usa de conceptos en la economía la economía evolucionista y sus conceptos sacados a veces de la de la biología es incorporar conceptos de otras de las ciencias naturales a las ciencias sociales y son incompatibles también se pasa al revés que se incorporan conceptos de las ciencias sociales a las a las físicas por ejemplo cuando hablan del consenso climático el consenso es un concepto de ciencia política que se usa para decir que todos están de acuerdo en una votación que todos votan lo mismo pero la ciencia no puede haber consenso ni siquiera entre entre aunque todos los científicos de hoy dijeran tal cosa eso no quiere que sea científico mañana puede aparecer lo que lo desmienta en ciencia lo que hay es que a día de hoy no se pudo probar al contrario de determinada cosa pero la ciencia además no es democrática no sale una ley física o una ley química porque se levanten los físicos y voten a mano alzada si es verdad o no hay que demostrarlo hay que probarlo no no entonces tiene un consenso no quiere decir nada pues parte que hace que en muchos temas no los hay pero parece que si quiere forzar el consenso como si la gente fuera democrática como si todos los científicos estuvieran de acuerdo fuera la prueba de verdad o no de falsedad o no de o de falsación de una determinada ciencia pero vamos al revés y proponen conceptos de la ciencia social a la ciencia económica y además a las ciencias físicas a las ciencias que son válidos que son los que dice pedro sánchez por ejemplo o el gobernante de cualquier sitio otros científicos que son menos válidos que son muchos científicos muchos científicos de los comités oficiales todos los comités oficiales son los científicos escogidos de política claro claro entonces ahí está la cuestión no es que se llaman los científicos seguramente son científicos de los mejores que hay pero los científicos que tienen una postura ya tuviera que hacer una política económica no lo que era Dios no pero en una cosa así no y tuviera que escuchar un comité de expertos ¿no? yo llamaría a economistas brillantes pero de mi cuerda diría los expertos dicen que no llamaría a economistas brillantes que no son de mi cuerda para que expertos no es como los otros unos expertos digamos defienden lo que a mí me gusta y otros defienden lo que a mí no me gusta entonces yo como gobernante escogería aquellos científicos en la pandemia en la pandemia los científicos escogió el señor pedro sánchez los científicos sociales escogió eran de ideas parecidas a de pedro sánchez no pide que se fueran malos científicos pero eran científicos las ideas de pedro sánchez ya no hacía falta ni convencerlos ya ellos mismos defendían ese tipo de postura y luego en el tema de aplicando un poco el tema así de las ciencias naturales la estadística al igual que la matemática y vuestros indicadores que tenemos IPC el crecimiento sube tal estos indicadores nos ayudan de verdad sirven también para manipular ¿cómo funciona? ¿nos ayudan a nosotros o ayudan al Estado? Rodvald tiene un trabajo que se llama la estadística de los daquiles del gobierno ya el nombre lo dice es una ciencia de servicio del Estado el Estado normalmente no puede intervenir si no tiene datos si no tiene estadística si no tiene números aunque la estadística puede ser usada para otro tipo de cosas muy buena por el estudio de mercado y otro tipo de cosas pero buena parte de las estadísticas que se usan están al servicio del gobierno o de la intervención gubernamental ¿en qué sentido? pensemos en la inflación la inflación en España fue 4% nos dicen así un tanto 4% de inflación primero esa inflación a mí no me dice nada ¿en qué sentido? imagina que yo tengo una empresa que trabaja con el petróleo gasolinera o una empresa de refino o una cosa así el petróleo estuvo dando bandazos después de la guerra de Ucrania estuvo dando bandazos de más 20 o menos 20% más 10 o menos 10% unos bandazos muy grandes con un ámbito a lo mejor de un 20 o un 25% entre un tope y el otro ¿en qué 4%? muy 10 déjame ver a mí que me diga 4% igual que el aceite la fruta o así pues perdona dar bandazos del 10, 15, 20% para arriba o pueden hacer para abajo ¿me explico? es que me va a dar a mí que me diga el 4% ¿qué información me trae a mí el 4%? ¿a quién le sube el 4%? el 4% sube una cesta de precios ideal pero a mí en las decisiones personales como empresariales no me interesa el 4% me interesan mis precios no me interesa el precio general el precio general interesa al gobierno pues para subir pensiones para hacer cosas y cosas por el estilo pero para poder intervenir o para poder manipular la oferta monetaria si es preciso ¿no? pero no porque aporten información ninguna concreta a ninguna persona concreta ¿no? eso es el problema de la estadística aparte que la estadística se usa, repito si yo no tengo datos así de M1, M2, M3 yo no puedo intervenir no puedo manipular la moneda y el crédito no puedo hacer controles de precios no puedo hacer todo tipo de medidas que después no puedo fijar salarios mínimos que después salarios mínimos son desastrosos porque repito usted pone un salario mínimo pues el salario mínimo es un salario mínimo para toda España pone mil creo que son mil ciento y algo de euros ¿no? sale hay zonas que salario mínimo ya son muy superiores pero hay zonas que salario mínimo es muy alto en el sentido por lo que sea la actitud de capital de esas zonas es menos productiva por lo tanto los trabajadores cobran cobran menos porque producen menos no porque trabajan menos sino porque el valor que producen es menor o por lo que sea porque hay menor a la clase industrial o trabajan en condiciones de una tecnología menor o lo que sea si producen menos por lo tanto ese salario lo mejor es demasiado alto pues las casas de paro dentro de España son superiores a las que hay entre España y Alemania no podría ser por ejemplo hay un salario mínimo que en unas zonas ahoga y sobre todo ahoga a los más pobres a los más débiles y en otras ni siquiera afecta porque ya su productividad es muy superior a sus mil y pico de euros o sea hay zonas de España muchas zonas de España en que el salario mínimo ya supera el 60% del salario medio que supuestamente es el toque o ideal que debían tener todos los salarios mínimos entonces ese es el problema que fija unos datos unos estadísticos que fija unos números hay que le dar pero que cuando llega la gente particular es la mano pesada del Estado hay gente que literalmente la aplasta esas medidas ¿no? porque ponen unas fijaciones de precios de cadena o así no, desde la cadena alimentaria no puedes tener un 2% o que sea así pero a lo mejor el peso te sube el 20 y te aplasta o te sale el mínimo a lo mejor te puede aplastar porque hay zonas que sube tanto que no te hace competitivo o no te permite trabajar en otras en cambio no afecta ese problema de usar estadísticas que son como instrumentos pesados ¿no? de acción gubernamental pero no no tienen la finura que tiene el mercado que se adapta a cada circunstancia en cada sitio además es una medida muy aplaudida y que bueno perjudica a la gente y también es una subida encubierta de impuestos sí es una política perfecta sí, sí, sí porque la palabra tiene aquella que es más grande de SAF mucha gente siempre decía que el poder no puede derrotar a la ley económica el poder por mucha fuerza que tenga no puede derrotar a la ley económica si yo produzco por nada de mil euros lo que produzco yo no puedo comer miliciel con mucho ley que hay salvo que le paguen miliciel y le paguen menos a mis compañeros de fábrica más expertos o más mayores que también pasa así que muchas veces le pago salón a mi muestro pero le bajo el salario a los otros o le quito prestaciones sociales a los otros o cambio las condiciones laborales les doy menos de otras prestaciones que muchas veces es así es un reparto cobramos de más cobramos de más sensuelo pero va a cobrar menos en otras costas son medidas que no se pueden hacer sin estadísticas aparte es una cosa que me gusta mucho que dice recordadme que la estadística es historia no es teoría en qué sentido las estadísticas lo que nos dice son una serie de datos en el pasado de lo que pasó en el pasado pero la pregunta es si puede pasar a los datos del pasado a conocer los datos en el futuro es una gran pregunta porque no es tan fácil de una tendencia por ejemplo de precios o de inflación en el pasado podemos conocer la inflación del futuro porque la estadística está muy bien repito que es una cosa utiliza pero lo que decís es que es historia hay efectos económicos y y Gracias por ver el video.